El prestigioso ingeniero agrónomo y economista Enrique Ballestero Pareja, doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València, ha fallecido a los 85 años de edad. Nacido en Arganda del Rey el 7 de junio de 1928, Ballestero Pareja fue investido doctor honoris causa por la Politècnica de València durante la clausura del curso académico 2011-2012, acto celebrado en el campus de Alcoy, donde el catedrático fundó e impulsó la titulación de Administración y Dirección de Empresas. Doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid y en Ciencias Económicas por la Complutense, Enrique Ballestero Pareja creó el Centro de Estudios de Posgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politècnica de Madrid, institución que dirigió entre 1971 y 1981. En el ámbito político fue elegido diputado por Badajoz con el Partido Socialista Obrero Español en tres ocasiones. Además, Ballestero Pareja es autor de más de una treintena de artículos en revistas especializadas donde destacan sus trabajos sobre modelos financieros y bursátiles.